Sé que no eres feliz Que ya no andas bien Que has pensado en regresarse Que no resultó Tú y tu nuevo amor Lo que son las cosas ¿Yo qué puedo decir? Nada a mi favor Si se fue contigo el amor Y yo, al igual que tú Jamás te olvide Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Estás desesperada Equivocada Sin tu amor Yo sé Que no te importó Y al irte de aquí Me dejó llorar Cuando tu adiós Sé que te quiero más Que hace un año atrás Lo que son las cosas Esta vida sin ti no es nada Esta vida si tú no estás Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Esta vida sin ti no es nada Esta vida sin ti no es nada Si tú no es nada Si tú no estás Si tú no estás Es desesperada Es desesperada Equivocada Equivocada Sin tu amor Ah 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 Muchas gracias.